Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer el día de hoy es la lectura del sí o no de la semana para el 13 al 19 de mayo ya sabes que puedes escoger una sola pregunta o poner una pregunta en cada vela o poner dos preguntas una en una vela y la otra en la otra esto queda a tu entera elección como siempre, márcame un like a este vídeo si te gusta este tipo de vídeos y vamos a ver ahora mismo qué está pasando en tu vida qué está aconteciendo cómo se va a resolver esa incógnita que tienes y vamos a ver si la respuesta a tu pregunta es un sí, es un no así es que céntrate un momentito en tu pregunta y cuando la tengas bien formulada en tu cabeza una pregunta que se pueda responder por sí o por no escoge entre la vela rosa, la vela azul y la vela verde y yo ahora mismo te voy a dar la respuesta de si es un sí, es un no y además qué más información nos quieren dar las cartas para ti empiezo con la vela azul que es la que justo tengo aquí en medio y vamos a ver justamente si la respuesta a tu pregunta es un sí, es un no angelito vamos a ver aquello a ver, a ver, a ver, a ver yo tengo un sí yo tengo un sí entonces las cartas me hablan si es en un tema del amor y ya estás preguntando por si por ahí tu pareja te es infiel si por ahí tu relación se está terminando es un sí vale si por ahí se trata de un tema de trabajo algo que quieres conseguir con ayuda de alguien es un sí rotundo te veo justamente teniendo ese trabajo consiguiendo ese empleo cerrando un trato, un contrato yo veo un sí rotundo déjame ver justamente para todo lo que sea pareja y lo que sea engaños, mentiras y cuestiones por el estilo es un sí rotundo y te veo sufriendo pasando página y dejando atrás esa relación yo tengo un sí si hubieses preguntado cualquier cosa que no está dentro de la respuesta que te estoy dando de estas opciones que te doy siempre va a ser un sí en esta lectura vale para quienes me estaban preguntando por justamente temas de pareja efectivamente hay un sí hay un engaño me sale como un hombre que engaña con otra mujer a la pareja una pareja bonita una pareja bien avenida pero esta pareja se resquebraja se rompe esta persona definitivamente viene manteniendo relación con estas dos mujeres manteniendo un triángulo amoroso vale venga vámonos entonces si hubieses preguntado cualquier otra cosa como por ejemplo voy a recibir una herencia o cualquier cosa por el estilo eso sí lo que estabas recibiendo como respuesta vale entonces vámonos a ver tema de mis angelitos que hayan escogido la vela verde vela verde para mis angelitos es un sí es un no la respuesta a tu pregunta es un sí es un no yo tengo un no yo tengo un no yo tengo el tema es una gran desilusión por algo que tú quieres conseguir las formas como has venido tratando de tener aquello no te han funcionado por más que has tratado por un lado has tratado por otro no te han funcionado vale y lo que va a estar pasando es que vas a al ver que no es algo que es para ti al ver que es algo que no está saliendo como tú quisieras no está funcionando de la forma como tú esperarías vas a tomar totalmente otro rumbo vamos a decir si estabas a por una persona vas a dejarla de lado y te vas a ir a buscar a otra persona si intentabas algo en tu trabajo con unos amigos con una familia vas a dejar a esa gente de lado y te vas a ir por otro rumbo vas a dejar atrás lo querido lo añorado pero te vas a buscar otra alternativa vale que va a ser vamos a decir de alguna forma como mejor para ti realmente esta otra alternativa que vas a estar buscando si que viene para ti si que te trae momentos agradables una gran sorpresa un aliciente por el que luchar y por eso es que te decides a dejar aquello porque ya estás cambiando vamos a decir una situación por otra imaginémonos que querías comprar un coche una situación muy común y al ver que tal vez no puedes comprar ese tipo de marca o ese tipo de coche te vas a decantar por otro y alguien que diga bueno es que yo tengo el mínimo no te preocupes te decantas por otra cosa tal vez una moto que te viene igual de bien o mejor porque a mi me plantean las cartas que te viene muy bien ese cambio es algo que realmente te va a gustar esa idea y te vas a encaminar con ilusión hacia eso vale si se trata de una persona ya te digo te gusta alguien estás intentando tener algo con esa persona es como una especie de amor platónico le dejas atrás porque te vas hacia otra persona otra persona aparece en tu línea de vida en tus metas objetivos sentimentales y te decantas a por esa persona vale venga vámonos ahora a ver que pasa con mis angelitos que hayan escogido la vela rosa como lo tienen mis angelitos de la vela rosa eso que vamos a ver ahora angelitos estas estaban aquí detrás angelitos de la vela rosa del 13 al 19 de mayo es un sí es un no la respuesta a tu pregunta muy bien mira actualmente las cartas me dicen que te están dando un no pero que en el futuro esto viene en forma de un sí rotundo pero rotundo rotundo entonces me dicen las cartas que tal vez tú estás queriendo cumplir un sueño hacer realidad un objetivo que tienes y que pasa que no ves por ninguna forma que esto vaya a salir en cierto sentido tú mismo no te lo crees que esto pueda ser para ti y ese es el primer bloqueo te sientes que no es para ti te sientes que no vas a llegar te sientes que no puedes o sea el mayor bloqueo de que tú no tengas esto es el tú sentirte que no puedes eso que no es para ti ¿vale? pero me dicen es un gran sueño que va a llegar a tus manos y lo vas a estar teniendo va a ser tuyo aquello que tú tanto ansías aquello se ve como algo como muy preciado para ti así por lo menos me lo muestran las cartas va a venir alguien que te va a dar algún tipo de ayuda tal vez nuevas ideas tal vez nuevas opciones para llegar a tu objetivo tal vez dinero algo te van a dar algo te van a ayudar para llegar a ese objetivo ¿vale? y por otro lado va a haber ciertas ideas va a haber cierta vamos a decir forma de ver nuevamente las cosas donde tú ahí sí veas que eres capaz que puedes llegar y por eso es que esto va a ser tuyo y va a ser un sí hacia adelante la mayor parte la mayor parte de las cosas que tú tienes que lidiar son contigo y tu propia psicología pensando que no puedes o pensando que no hay forma de llegar a ese objetivo que tanto quieres ¿vale? entonces las cartas justamente me lo están poniendo distinto me dicen que si hay esto para ti que tal vez hay que verlo de otra forma alcanzarlo o de otra manera darle un giro a la situación para quienes me están intentando encontrar pareja aquí hay una ligera variación porque de cierta forma no hay nexo entre tú y tal vez esa persona ese amor platónico que tú quieres definitivamente habría una situación de que esa persona no te tiene contemplado o no te tiene contemplada dentro de lo que sería su mundo de parejas de opciones para pareja lo que me están explicando las cartas es que llega otra persona pero llega ese gran amor que viene a tu vida ¿vale? entonces angelito espero que pases una excelente semana como siempre déjame tu like nos estamos viendo muy pronto y no te olvides de buscarme aquí en instagram un besito muy gordito chao chao y no te olvides